Después de anunciar la homologación de los reglamentos de tránsito, la asociación metropolitana del alcalde se abre la puerta también al cobro exprés de las multas. Aunque la medida había sido ventilada en diciembre, en la reunión de algunos alcaldes se adelantaron que ya analizan los planes para adquirir los dispositivos para el cobro. El alcalde Adrián de la Garza dijo que en el caso de Monterey se adquirirán 300 aparatos pero aún no tienen estimada la inversión. Está contemplado que Monterey invierta en estos sistemas para poder aplicar las multas, cobro exprés de multas, lo que viene siendo de tránsito y de algunas otras multas de dependencias municipales.